...la salud del investigado por el caso Fondo Indígena. Debemos darle nuestras sentidas condolencias a la familia del señor Aramayo. El señor Aramayo ha fallecido el día de hoy. Con estas declaraciones, el ministro de Justicia se solidarizó con la familia del exdirector del Fondo Indígena, Marco António Aramayo, quien falleció por complicaciones en su salud. Lamentamos la situación que ha ocurrido en el caso Fondo Indígena. Hay una justicia que no ha sido humana. Lima cuestionó la falta de humanidad en la administración de justicia, que no veló por el estado de salud de la exautoridad. Que no ha tomado las medidas necesarias para preservar en primer lugar la vida y la salud de este exfuncionario de estado. La situación que se ha producido es una situación triste. Según la autoridad de gobierno, esto debe apuntar a mejorar la administración judicial en todo el país. Entre otras informaciones, le damos a conocer... Gracias.